Este del ghosting convertirse en fantasma, espectro, de repente desaparecer, soy un ectoplasma del que tú no volverás a tener noticias mías, es algo que lamentablemente se ha popularizado, aunque en versiones un poquito más rústicas siempre ha existido. Las redes sociales, la posibilidad del anonimato y la forma más virtual de comunicar ha potenciado lo bueno y lo malo de los seres humanos que tenemos una miajilla de todo. El ghosting básicamente consiste en eso, tú tienes una relación con alguien y de repente desaparece, no atiende el teléfono, no responde a los whatsapps, no lo encuentras por redes sociales de ninguna forma, no hay manera de localizar a esta persona. Y claro, lo primero que piensas es que ha tenido un accidente, se ha muerto, lo ha secuestrado un comando yihadista, no se sabe qué ocurre con él, pero que algo malo le ha pasado. Y no, simplemente lo muy cabrón pasa de ti. Las consecuencias del ghosting son peores para quien lo sufre, pero la persona que lo realiza tampoco está tan bien. Como os decía, ghosting ha existido toda la putabilidad hace un montón de años, cabrón, hablo de 25 o 30 años. Un conocido mío, en Cádiz, estuvo teniendo una serie de citas con un chico súper mono, muy guapo, muy simpático, todo muy bien, y de repente desapareció. Pero desapareció, bueno, hablo de 25 años atrás, lo único que había era el teléfono. No le cogía el teléfono, no había forma de localizarlo, no lo veía en ninguno de los bares en los que se habían visto anteriormente, desapareció, desapareció, desapareció. Hasta alguna tarde, este amigo mío estaba él tomándose las lentejas que había hecho su madre en su casa mirando la televisión determinado programa de sobremesa y ese novio fantasma estaba presentando una sección del programa. Hoy día es un conocido presentador, al que le ha costado salir del armario, por cierto, unas cuantas décadas. Sí, le hizo ghosting y desapareció. Ahora mismo aparece con muchísima frecuencia, gracias, debido a, por culpa de las redes sociales. Quedas con un tipo en Grindr, incluso tienes un sexo, no sé qué, y de repente desaparece. Lo que ocurre es que me gustaría hacer una puntualización. Qué sí y qué no es ghosting. Para hablar de ghosting en propiedad, deberíamos tener una relación con esa persona. Si yo intercambio cuatro frases y el otro me bloquea porque no le gusto y entonces le estoy ocupando espacio en la rejilla esta de las aplicaciones y tal y cual, pues no es ghosting. Simplemente es una respuesta de que no le intereso y, como no le intereso, pues pasa de mí. Puede hacerlo de una forma más educada o menos educada, porque eso ya depende de los modales que a uno le hayan enseñado en su casa, pero no es ghosting porque no teníamos ningún tipo de relación. Es decir, podemos intercambiar varias veces, a lo mejor quedamos una vez, tenemos sexo, o muy bien, no se sabe. Y una segunda, pero por la razón que sea, el interés decae. Había un interés puramente sexual, pero no había esa conexión personal, que es lo que hace que finalmente mantengamos la relación. Y como no había interés, pues de repente se van diluyendo las conversaciones, se hacen cada vez más infrecuentes hasta que llega un punto en que desaparece por completo. El ghosting tiene además la característica de que te bloquea, que hace esfuerzos para que no lo encuentres. Es decir, que después de tres citas un chico no tenga más interés y ya no me responda los whatsapps, pero no me tiene bloqueado. Y lo puedo encontrar por Instagram. Y si lo veo por la calle, me dirá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero que no tiene más interés en mantener. Es una forma de responderme que el interés sea terminado. Sí, evidentemente, es mucho mejor que estemos tomándonos un café y me diga, pues mira, Gabriel, que ya ha estado bien, pero yo creo que esto no da más de sí. Y yo le puedo decir, pues es verdad, o por qué pena, porque me hubiera gustado que hubiera dado más, y ya está. Lo de toda la vida de Dios, de me gusta un señor y yo no le gusto. Y hasta aquí hemos llegado. Eso no es ghosting. Ghosting sería desaparecer cuando existe una relación y además haciendo esfuerzos para que yo no lo localice. En este verano había un chico que tenía en su grinder una frase que me decía, maravillosa, que decía, entre conocidos es de mala educación no contestar. Entre desconocidos no contestar ya es una respuesta. Es decir, un poco esto, ¿no? Ojo, no confundamos que a lo mejor lo que te estoy diciendo, porque el acto de no comunicar también comunica que no tengo intención de comunicar contigo. Con lo cual es una respuesta un poco, si tú quieres, implícita y que hay que aprender a traducirla, pero una respuesta. Bien, ghosting es claramente te bloqueo para que no me encuentres después de que hayamos tenido una relación que yo no sé cómo romper y como no sé cómo romperla, me quito de en medio. Y esto lo hace todo el mundo. Heteros, homo, bim, panes, o sea, todo, todo el mundo. Porque la incapacidad para gestionar una ruptura o decirle a una persona que ya no te interesa, pues está bastante extendida. Desde luego es preferible el ghosting al breadcrumbing. Crumbing. A veces parezco Paco León haciendo de Raquel Revuelta. Quienes no conozcáis esto tenéis que verlo, buscadlo en YouTube. Ay, la DT, bueno, o la enlazo, la DT es apoteósica. ¿Qué es el breadcrumbing, el dinamigajitas de pan? Pues ese es aquel chico que ni te deja del todo, pero tampoco se interesa demasiado y te va dejando alguna amiguita de pan de, bueno, sí, quedamos esta tarde, tenemos un cafelito, a lo mejor un kiki, luego desaparezco otro tiempo y luego vuelvo a aparecer, no sé qué. O sea, te mantengo ahí la atención, no te suelto del todo, pero no me comprometo nada contigo, ni tengo ningún interés en construir una relación seria contigo. Cuando lo fácil es decirle a alguien, mira, me interesas, pero creo que no podría darte una relación. Si a ti te parece bien que nos veamos de vez en cuando, cuando a los dos nos apetezca y nos venga bien, pues qué tal, y permitir al otro que decida. Pues mira, pues me va bien, genial. O no, no quiero esto, gracias por la oferta, pero si esto es lo que me ofreces, pues no me interesa. Ya está. Hablando, como veis hay un montón de terminología. Y todo en inglés, la RAE tiene que estar loca con los anglicismos. Entre sí, el lenguaje inclusivo, la RAE lleva una temporadita. Madre mía. Bien, ¿quién hace ghosting y qué podemos decirle a una persona que hace ghosting? Cariño, ¿no sabes cortar una relación? Eso se aprende. Tú te pones delante de un espejo y ensayas con una amiga, ensayas. Se aprende, de verdad. ¿Qué es duro ver la cara del otro decepcionado? Sí, claro. ¿Que te duele hacerle daño a una persona? Sí. Escucha, pero que no eres el último hombre del mundo, que no pasa nada porque tú lo dejes, porque él va a encontrar a otro y seguramente, bueno, seguro, mejor que tú, en el sentido de que van a encajar mejor. O sea que le estás haciendo un favor porque estás despejando pista, ¿vale? Para que llegue de verdad alguien que pueda llenar su vida. O sea, no te creas tan importante ni creas tú que le vas a dañar a la persona, ni que la vas a partir del corazón, nadie se muere de amor, relájate, ¿vale? O sea, las consecuencias no son tan terribles, por mucho que diga que estás loquito de amor por ti, todo lo que tú quieras, que no pasa nada, ¿vale? Que al final la gente se restablece y más vale ser sincero y honesto que no tener una persona medio engatusada porque no sabes cómo decirle que no te interesa. Entonces, mira, de verdad, uno, no eres tan importante. Dos, vas a ser capaz de vivir sin ti. Tú llegas y dices, lo siento mucho, pero quiero dejarlo. ¿Ya? Y a partir de ahí ya saldrá la conversación. Cuando hablo con hombres que hacen ghosting, siempre hay algo detrás de decir, no sé enfrentar esta situación. Pero es que es así, la vida, cariño, tú vas a conocer un montón de personas, no todas se van a convertir en grandes amores de tu vida, porque entonces no sé qué sería yo qué sé. Vas a tener 15 amores de tu vida simultáneamente. No se puede. Habrá gente que la conozcas y que no salga y desde un primer momento, pues a lo mejor es buena idea que vayas planteando, vamos con pausa de tranquilidad, sin ningún tipo de prisa, vamos viendo cómo transcurre esta relación y si nos gustamos, pues ya veremos qué pasa, pero desde la calma, sin prometernos, nada, ¿vale? Y ya está. Hombre, romper nunca es fácil, especialmente si llevas mucho tiempo, pero desde luego tú te vas a sentir mucho más orgulloso de ti mismo, no sólo porque lo has hecho mejor con esta persona, sino porque sabes que tienes recursos para enfrentarte a una situación que para ti es complicada y, coño, cuando uno ve que algo que se le hace un poquito cuesta arriba sabe hacerlo y se defiende en ese contexto, se siente como ¡Ay, qué bien lo hago! ¡Me quiero a mí mismo! O sea que lo que estamos buscando al fin y al cabo es que tú te sientas bien contigo mismo, te sientas orgulloso y ya está. Si eres un cara dura que te importa una mierda el resto del mundo, pues vas a seguir haciéndolo porque que te suda la polla los demás y si el otro sufre y se preocupa, pues que te da lo mismo y si el siguiente también sufre y se preocupa, pues te da lo mismo porque al fin y al cabo a ti te importas tú y nada más. ¿Qué ocurre? Que vas a seguir siendo así, de... Porque como esto no tiene ningún tipo de perjuicio para ti, tú te quitas de encima una situación incómoda sin tener que pringarte ni enfrentarte a una situación que a ti se te hace difícil, pues no vas a cambiar. Entonces para ti no hay arreglo, no hay remedio, lo único que espero es que se corra la voz y no se te acerque mucha gente porque, chicos, sinceramente, si no tenéis empatía y os importa una mierda el resto de personas, pues a lo mejor el resto de personas deberían tomar sus propias precauciones. Y ya está, o sea, es que es así de sencillo, estamos en una comunidad, si no nos cuidamos unos a otros, esto es un desastre y hay que animar a que nos cuidemos y también hay que decir a la gente que no cuida a los demás, pues lo que son, con todas las letras. Y si no te gusta, no lo hagas, pero los demás tienen derecho a decirte que lo que has hecho está muy mal. Si eres tú el ghosteado o como carajo se diga, si eres tú aquel pobrecito que de repente el novio le desaparece, te puedes encontrar ante dos situaciones. La más habitual, la más habitual es el estupor, el desconcierto, el coño que está pasando, se ha muerto, ha tenido un accidente, es horroroso. Y es comprensible que tú quieras una respuesta, por lo menos decir mira, no, no se ha muerto, es un hijo de puta y ha pasado de ti de muy mala manera. Te dolerá, te enfadarás, chico. Pero por lo menos tienes una respuesta. Desahógate, habla con los amigos, cuentas lo que tú necesites, siente el apoyo de los demás, porque la verdad es que la situación es muy dolorosa, de repente una persona determina que no le importas nada, ni tú, ni tu sentimiento, nada de nada, pasa de ti y desaparece por completo sin tenerte en consideración, pero en absoluto. Y eso jove un montón, porque es un menosprecio tremendo de tu persona. Y eso es inadmisible. O sea, que es comprensible que te enfades. Y el enfado, pues chico, hay que soltarlo, hay que desahogarse y uno pues toma con los amigos unas cervezas y lo larga todo y se cagan el gilipollas del tío, porque mira, yo soy muy partidario de que una persona en un contexto privado, no que haga una campaña de descrédito por redes sociales, en un contexto privado, con los amigos que están aquí para apoyarte, en las buenas y en las malas, pues que le cuentes tus aventuras y lo mal que se ha portado ese tipo contigo, pues es razonable, es humano, así que hazlo, ¿de acuerdo? Y saca afuera la mierda. Y si te da pena y tienes ganas de llorar, pues llora. Que el tipo no se lo merece, si ya lo sabemos, pero el que no se merece también estar ahí con eso tragándoselo y aguantándolo, eres tú. O sea, que tú desahógate y si te sientes estúpido por llorar por unos gilipollas, pues no pasa nada, porque todos hemos llorado por algún gilipollas alguna vez en la vida. Bienvenido, hermana, te queremos un montón, te acogemos y ya está. Es lo que pasa cuando tienes corazón y vas de bien por la vida. Así que aunque en este momento no te sirva mucho, quizás en el futuro te sentirás bien contigo mismo, porque al menos podrás decir que tú lo que hiciste, lo hiciste bien. Y chicos, pues fuiste con confianza porque no puedes ir por la vida desconfiando de todo el mundo y ya está. Otro asunto importante es cuando tienes bajita la autoestima. Inmediatamente es, me ha dejado porque no soy suficientemente guapo, porque no estoy suficientemente bueno, porque no fallo suficientemente bien, porque no soy suficientemente culto, porque, no maricón, te ha dejado, bueno, te ha dejado por la razón que sea. Pero desde luego lo ha hecho fatal. Y lo ha hecho fatal o porque él no sabe enfrentar estas situaciones porque le faltan recursos, con lo cual él tiene sus propias limitaciones, o porque es un medio sociópata que le importa una mierda al resto de la humanidad. No porque tú seas ni mejor ni peor, ni nada, de nada, de nada, de nada, ¿vale? Es el problema. La persona que sufre el ghosting, que además tiene una bajita autoestima, y eso de la autoestima bajita a los homosexuales es una cosa que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, pega, pero duro, pero duro. Ese no es trato que se merezca a ninguna persona. Y desde luego, insisto, nadie puede ser juez de ti mismo. Entonces, poner la valoración de tu persona en las manos de otros igual es algo que te lo tienes que pensar. Pero un poquito más adelante, cuando tú ya estés un poquito más estabilizado, como lo tengas más asumido, y digas, vale, pues soy vulnerable, insisto, todos hemos estado ahí, todos hemos sido vulnerables, hemos permitido situaciones que posteriormente diríamos que ha sido un abuso incluso, porque yo no tenía la suficiente autoestima, la suficiente asertividad, la suficiente capacidad para defenderme o creer en mí mismo lo suficiente como para ser capaz de ponerme delante de otro tío y decirle, pero tú de qué vas, soy miserable. No te pienso consentir que hagas estas cosas conmigo. Mi niño, son los aprendizajes de la vida. No te machaques más, ¿de acuerdo? De verdad, el objetivo tiene que ser hacerte consciente de que esta persona ha desaparecido por problemas que tiene él, que aunque tú puedes tener tus defectos como todo el mundo, eso no te hace merecer ningún tipo de maltrato, que el maltrato no se consiente de ninguna de la manera ni por ninguna de las razones del mundo, y que sí que a lo mejor esto te ha servido para darte cuenta de que tienes que quererte un poquito más y focalizarte más en los aspectos positivos, no tanto los negativos, que todos los tenemos al fin y al cabo, y darte cuenta de que aunque todos tengamos nuestras sombras, pues tú tienes un montón de características súper positivas que te hacen ser tremendamente valioso. Y que insisto, y que no tenemos que ir por la vida poniéndole a los demás una nota de cómo son o dejan de ser. Cada uno es como es, y a quien le guste bien, y a quien no le guste, pues también bien. Pero aquello es la puerta. Por último, muchos mismos. Si me haces de chocolate, chocolate. ¿Que te gusta un spa? Un spa. ¿Que te gustan paseos al atardecer, escuchando música lánguida en los... Muy bien, pues tú como tú quieras. Pero mímate, quédate, trátate con muchísimo cariño, y eso ayudará a que te vayas restableciendo emocionalmente, y una vez que emocionalmente esté más estable, la razón ya empezará a decirte lo que sí, lo que no, lo que se puede admitir, lo que no se puede admitir, lo que hay que cambiar, y lo que no es tan necesario. Volveremos al tema, porque esto de las redes sociales y las cosas que ocurren dentro de ellas es un temazo del que hay que seguir trabajando, en el que hay que seguir insistiendo. Pero bueno, serán otros capítulos barra vídeos. Amores, como siempre os digo, soy muy pesado. Tengo que hacer un, no sé, una especie como de un cortinillo, algo tengo que hacer yo para el final de los vídeos de Porfa, suscríbete, dale al like, no seas malo, maricón, dale a la campanita y sígueme en Instagram. Algo tengo que hacer yo, esto es un poco gracioso. A ver si, a mí tus sugerencias, a mí tus sugerencias. Pero eso, que me sigáis en redes, que nos vemos la próxima semana, que os quiero un montón y que le deis al like, tío, que para eso estoy yo aquí grabando como un pringao. No, en serio, me gusta mucho esto. Un beso grande, 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 grande. Y nos vemos en la próxima.